Música Bienvenidos suscriptores y futuros suscriptores a Miller Matemáticas El día de hoy vamos a realizar un problema de sistema masa-resorte amortiguado No se les olvide visitar mi página web www.millermatematicas.com.co Y el problema dice lo siguiente Una masa que pesa 4 libras se une a un resorte cuya constante es 2 libras sobre pie El medio ofrece una fuerza de amortiguamiento que es numéricamente igual a la velocidad instantánea La masa se libera desde un punto situado un pie arriba de la posición de equilibrio Con una velocidad descendente de 8 pies sobre segundo Determine el tiempo en el que la masa pasa por la posición de equilibrio Encuentre el tiempo en el que la masa alcanza su desplazamiento extremo desde la posición de equilibrio ¿Cuál es la posición de la masa en ese instante? Veamos la solución Entonces lo que nosotros vamos a tener en cuenta es nuestra ecuación diferencial asociada al sistema masa-resorte amortiguado M de masa por la derivada segunda de x con respecto a t dos veces Más beta que corresponde a la constante de amortiguamiento Por dx de t más k que corresponde a la constante del resorte Por x igualado a 0 Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos una masa que pesa 4 libras Entonces debemos hacer los cambios de unidad Indicando que el peso es igual a masa por gravedad La gravedad que está multiplicando pasa a dividir Eso significa que masa es igual a peso sobre gravedad En este caso el peso es de 4 libras y la gravedad de 32 pies sobre segundos al cuadrado Porque estamos trabajando en el sistema inglés Con ello entonces aquí podemos simplificar cuarta de 4, 1 Cuarta de 32, 8 En consecuencia nos queda que la masa es igual a un octavo de eslu También nuestro problema nos indica que la constante del resorte en el sistema es de 2 libras sobre pie Y la fuerza de amortiguamiento que nos está generando el sistema es de un pie sobre segundo Adicionalmente el problema nos dice que la masa se libera desde un punto situado Un pie arriba de la posición de equilibrio Y aquí lo tenemos modelado Debemos tener en cuenta que se utiliza el signo negativo Porque los puntos de referencia son inversos como lo vimos en nuestros videos de explicación Y adicionalmente nos dice que lleva una velocidad descendente de 8 pies sobre segundo Y aquí lo tenemos X' de 0 es igual a 8 Tener en cuenta que estos ceros me representan T igual a 0 Entonces hagamos los cambios M vale 1 octavo B vale 1 Y K vale 2 En consecuencia nos queda que nuestra ecuación diferencial asociada a nuestro sistema masa-resorte amortiguado Es igual a 1 octavo de la derivada segunda de X con respecto a T dos veces Más 8 por dx de T más 16x igual a 0 Ahora como lo vamos a hacer por transformada de la plaza Entonces vamos a hacer un cambio de notación Esto significa que ahora escribimos como X segunda más 8x prima más 16x igual a 0 Y aplicamos la transformada en cada uno de los términos de nuestra ecuación diferencial Entonces transformada de X segunda más 8 veces la transformada de X prima más 16 por la transformada de X va a ser igual a la transformada de 0 Donde la transformada de X va a ser igual a S cuadrado de X de S menos S de X de 0 menos X prima de 0 Más 8 por la transformada de X prima que es S de X de S menos X de 0 Más 16 por la transformada de X que es X de S Igual a la transformada de 0 que es 0 Ahora realizamos los cambios correspondientes acá a las condiciones iniciales Que son X de 0 que vale menos 1 Que aquí lo tenemos X prima de 0 que vale 8 Que aquí lo tenemos Entonces nos queda de la siguiente manera S cuadrado de X de S Menos por menos nos da más S por 1 de S Menos por más da menos Entonces nos queda menos 8 Más 8 por SX de S Menos por menos nos da más por 1 Más 16X de S igual a 0 Ahora observamos nosotros que podemos operar acá Y nos queda 8 por SX de S 8SX de S Más 8 por 1, 8 El resto nos queda exactamente igual En consecuencia observamos lo siguiente 8 positivo con 8 negativo se van Y nos da S cuadrado de X de S Más S Más 8SX de S Más 16X de S igual a 0 Entonces observamos nosotros que S Puede pasar al otro lado con signo negativo Y tenemos como factor común X de S en los demás expresiones Por tanto nos queda que esto viene a ser X de S factor de S cuadrado más 8S Más 16 Sería ese factor común Igual a menos S Porque dijimos que pasaba con signo contrario Ahora S cuadrado más 8S más 16 Que está multiplicando Va a pasar a dividir Y aquí lo tenemos Con ello observamos nosotros Que S cuadrado más 8S más 16 Es un trinomio cuadrado perfecto El cual se puede factorizar fácilmente Indicando que la raíz cuadrada de S cuadrado es S La raíz cuadrada de 16 es 4 Multiplicamos los dos términos 4 por S y a su vez por 2 Nos da 4 por 2 8S Y se encuentra en la mitad Por eso lo podemos factorizar de esta manera Por tanto entonces tenemos que X de S viene a ser igual a Menos S sobre S más 4 Elevado al cuadrado La solución de nuestro trinomio cuadrado Perfecto Ahora aplicamos la transformada inversa Al lado y lado de la igualdad Entonces nos queda Transformada inversa de X de S Viene a ser igual a la transformada inversa De menos S sobre S más 4 Elevado al cuadrado Entonces nos queda El signo negativo lo sacamos Y nos queda menos La transformada inversa de S Sobre S más 4 Elevado al cuadrado Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora Es aplicar el primer teorema de traslación Pero para poderlo aplicar Observamos nosotros Que en este denominador Que hacemos S más 4 Debemos aparecer un más 4 En la parte superior Pero no lo podemos operar así de chévere Hacerlo aparecer Entonces lo que hacemos nosotros Es sumarle 4 Y restarle 4 Eso es aplicar un truco cochino O sumarle un 0 Con ello que conseguimos Lo que vamos a hacer es Separar Tener en cuenta la separación De nuestra transformada inversa Por su linealidad Y tener cuidado Con el signo negativo Que afecta Toda nuestra expresión Entonces nos queda Que la transformada inversa de X de S Es X de T Igual a menos Por Chete de La transformada inversa de S más 4 Sobre S más 4 Elevado al cuadrado Menos La transformada inversa de 4 Sobre S más 4 Elevado al cuadrado Entonces aplicando Nuestro primer teorema de traslación Nos queda que Podemos escribir S más 4 Como S Entonces nos queda Que en la parte inferior Es S cuadrado De S Pero teniendo en cuenta Que se ha trasladado S más 4 Y la otra transformada La vamos a dejar igual Por el momento En consecuencia Entonces podemos simplificar S con S al cuadrado Y nos quedaría Que esto viene a ser igual A X de T De menos La transformada inversa De 1 sobre S Teniendo en cuenta Que S ha sido trasladado S más 4 Y aquí entonces Aplicamos el teorema de traslación Y nos quedaría Menos la transformada inversa De 4 Sobre S Al cuadrado De S Trasladado S más 4 Entonces aquí ya hemos aplicado Nuestro teorema En cada una de las transformadas inversas Y nos quedaría Que X de T Viene a ser igual a menos La transformada inversa De 1 sobre S Es 1 Pero Como está Apectada Por el teorema de traslación Con S más 4 Eso significa Que tenemos un corrimiento De E Elevado a la menos 4T Entonces nos da E a la menos 4T Por 1 Nos da lo mismo Menos 4 es una constante Que sale Y nos da lo siguiente Entonces Transformada inversa De 1 sobre S Cuadrado Es T Multiplicado por el corrimiento El corrimiento De acuerdo al teorema De traslación En este caso S más 4 Indica que nuestro factor De traslación Es E elevado a la menos 4T Ahora Esta expresión Está afectada Por signo negativo Entonces lo que hacemos Es cambiar signos Y nos queda Que X de T Viene a ser igual a Menos por más Nos da menos E a la menos 4T Y menos por menos Nos da más 4T por E elevado A la menos 4T Eso significa Que nuestra ecuación De movimiento Viene a ser X de T Igual a 4T Por E elevado A la menos 4T Menos E elevado A la menos 4T Ahora se hallará el tiempo Cuando la masa Pasa por la posición De equilibrio ¿Cómo logramos esto? Entonces teniendo en cuenta Que X es igual a 0 Sería el punto inicial En consecuencia Nos da que 0 Viene a ser igual A 4 por T Por E elevado A la menos 4T Menos E elevado A la menos 4T Con ello Lo que hacemos nosotros Es un factor común En este caso E a la menos 4T Factor de 4T Menos 1 Porque 1 Por esta expresión Nos da esta que está aquí Eso indica que nos queda 0 es igual a E a la menos 4T Por 4T menos 1 Ahora lo que hacemos Es separar los factores Entonces tenemos Que 0 va a ser igual a E elevado A la menos 4T Y 4T menos 1 Va a ser igual a 0 Desarrollemos el primero Por lo tanto Necesitamos despejar T Aplicamos logaritmo natural A lado y lado de la igualdad Donde observamos Que el logaritmo natural de 0 Viene a ser igual Al logaritmo natural De E elevado a la menos 4T Aquí El logaritmo natural Con la E Se puede venir Pero El logaritmo natural de 0 No existe En consecuencia Pues no podemos solucionar Entonces nos ubicamos En nuestro segundo factor 4T Menos 1 Igual a 0 Donde el 1 Que está negativo Pasa al otro lado positivo Entonces 4T Va a ser igual a 1 El 4 que está multiplicando Pasa a dividir Indicando que T es igual A un cuarto En este caso Un cuarto de segundo En este instante Es cuando La masa pasa Por la posición De equilibrio Ahora me indica Que encuentra el tiempo En el que la masa Alcanza su desplazamiento Este extremo Desde la posición De equilibrio Para ello entonces Nosotros debemos Derivar nuestra ecuación De movimiento Eso significa Que tenemos Que X de T Viene a ser igual a 4 por T Por E elevado a la menos 4T Menos E elevado a la menos 4T Entonces para conseguir esto Lo que nosotros vamos a hacer Inicialmente Es derivar La ecuación de movimiento Donde tenemos Inicialmente En la primera parte Un producto Y posteriormente Derivamos en forma sencilla Nuestra exponencial Y aquí lo tenemos Y nos queda De la siguiente manera X prima de T Viene a ser igual a 4 por Como es un producto Nos queda La derivada de T Que es 1 Por E elevado a la menos 4T Que es ella misma Más T por La derivada de E a la menos 4T Es ella misma Por la derivada interna Que es menos 4 En este caso Aquí lo tenemos Que es la derivada Del exponente Y todo esto Multiplicado por 4 Menos La derivada de E a la menos 4T Que es ella misma Por la derivada interna Que es menos 4 Y aquí lo tenemos Entonces operando Nos queda de la siguiente forma 1 Por E elevado a la menos 4T Nos da lo mismo E elevado a la menos 4T Menos Por más Da menos 4T Aquí nos queda 4T Por E elevado a la menos 4T Y todo esto a su vez Multiplicado por 4 Menos por menos Nos da más 4 por E elevado a la menos 4T Que aquí lo tenemos Ahora operamos El 4 por este corchete Y nos queda Que X' de T Viene a ser igual a 4 por E elevado a la menos 4T Menos 4 por 4 Nos da 16T Por E elevado a la menos 4T Más 4 por E elevado a la menos 4T Observamos nosotros Que esta expresión Y esta expresión Se pueden sumar Eso indica Que nos queda Que X' de T Viene a ser igual a 8 Que 4 más 4 Nos da 8 Por E elevado a la menos 4T Menos 16 Por T Por E elevado a la menos 4T Entonces para encontrar Su desplazamiento extremo Debemos tener en cuenta Que su velocidad Debe estar Igualada a 0 Entonces nos queda Que 0 es igual a 8 Por E elevado a la menos 4T Menos 16T Por E elevado a la menos 4T Donde observamos nosotros Que E a la menos 4T Es un factor común Entonces nos queda E a la menos 4T Factor de 8 Menos 16T Y todo esto Igualado a 0 Ahora separamos Los dos factores Eso significa 0 es igual a E elevado A la menos 4T Y 8 menos 16T Igual a 0 Operamos el primer Aplicamos logaritmo natural Al lado y lado De la igualdad Porque necesitamos despejar T Pero el logaritmo natural De 0 no existe Y el logaritmo natural De E nos da E elevado a la menos 4T Por tanto pues no podemos Solucionar esta ecuación Al despejar T Entonces nos vamos Para nuestro segundo factor Que es 8 menos 16T Igual a 0 16T que está negativo Pasa al otro lado positivo 8 es igual a 16T 16 que está multiplicando Pasa a dividir Entonces nos queda 8 sobre 16 Va a ser igual a T Simplificando Octava 1 Y octava 2 Indicando que T Es exactamente igual A medio segundo Por último Para saber cuál es La posición de la masa En ese instante Debemos tomar nuestra ecuación De movimiento encontrada Es decir X de T Es igual a 4T Por E elevado a la menos 4T Menos E elevado a la menos 4T Donde vamos a reemplazar T por 1 medio Que fue el valor Para el tiempo Que encontramos En nuestro último instante Eso significa Que nos queda Que X de 1 medio Debe ser igual a 4 por T que vale 1 medio Aquí también T vale 1 medio Y aquí T vale 1 medio Entonces podemos observar Nosotros que nos queda 4 por 1 a 4 Dido 2 Nos va a dar 2 4 por 1 a 4 Dido 2 Nos va a dar 2 Pero por este signo Negativo Nos queda menos 2 Y en el otro exponente Es lo mismo Nos queda 4 Sobre 2 Nos daría 2 Por el exponente Negativo Nos daría Menos 2 Indicando que la posición Al medio segundo Va a ser igual a 2 Por E elevado a la menos 2 Menos E elevado a la menos 2 Indicando que efectivamente 2 menos 1 Nos da 1 E elevado a la menos 2 En este caso Piés Indicando que la posición De nuestra partícula Al medio segundo Es E elevado a la menos 2 Piés No se te olvide Tener en cuenta Que ahora En los títulos De mis videos En la parte superior Estoy ubicando Los hashtags Que te van a ayudar A llegar mucho más fácil A la información En listas de reproducción Que se encuentran Ahí ubicadas En YouTube Esto es Miller Matemáticas Estudia Porque la frente Íntegra Que con esfuerzo Se moldea Jamás ante otra frente Se doblega Ni se rinde Servil A quien lo traja Si te ha gustado Este video Dale like Y te invito A suscribirte A mi canal Miller Matemáticas Chao